Me encanta dibujar y pintar Con pincel, cera o lápiz, me da igual Ven y vamos a pintar, que bien lo vamos a pasar Me encanta dibujar y pintar El punto, autor Peter Reynolds La clase de arte había terminado Pero Vashti se había quedado pegada a su asiento Su hoja estaba en blanco La profesora se inclinó sobre la hoja ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve! Dijo ¡Muy divertido! No se me ocurre qué dibujar La profesora de Vashti sonrió Haz solo una marca y mira dónde te lleva Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente Le devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo Ahora fírmalo Vashti pensó por un momento Bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la clase de arte Se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora Era el punto Habían marcado su punto en un marco dorado Hmm, puedo hacer un punto mejor que ese Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar Vashti pintó y pintó Un punto amarillo Un punto verde Un punto rojo Un punto azul Mezclando el azul con rojo Descubrió que podía pintar un punto violeta Vashti siguió experimentando Hizo un montón de puntos de muchos colores Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes Vashti esparció los colores con un pincel más grande En un papel más grande Y pintó sus puntos más grandes Llegó incluso a hacer un punto Sin pintar un punto Unas semanas después En la exposición de la escuela de arte Los puntos de Vashti causaron sensación A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración Vashti Eres una gran artista ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Seguro que sabes Le contestó Vashti ¿Yo? No, yo no No sé trazar una línea recta con una regla Vashti sonrió Le acercó al niño una hoja de papel en blanco A ver Le dijo El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea Vashti miró atentamente el garabato del niño Y luego dijo ¿Y ahora? Fírmalo por favor Fírmalo por favor Fírmalo por favor Fírmalo por favor Básate black 요 La Más Me Leave El punto es el elemento visual más básico de la imagen. Es el trazo más pequeño que se puede realizar al apoyar una herramienta sobre una superficie. Aunque lo identificamos con un pequeño círculo, el punto puede tener distintas formas, tamaños y colores. Y eso dependerá de la herramienta que utilicemos para pintar, sea un pincel, un fibrón, un lápiz o un sello. También podemos encontrar puntos en la naturaleza. Por ejemplo, realizar arte agrupando piedras, hojas, palitos o cualquier otro elemento que encontremos. Y si algunos puntos están más juntitos que otros, también podremos encontrar formas y líneas en los puntos. Como podemos observar en estas piedras, que aunque los puntos no se tocan, parecen círculos adentro de otros círculos. El punto también es un elemento expresivo, porque con él podemos comunicar sensaciones diferentes. Observemos en estas diferentes pinturas como el punto forma parte del cuadro. A veces pequeño, a veces grande, a veces agrupándose para dar sombras. Y otras veces de muchos tamaños y colores. Cuando pintamos puntos más cerca que otros, en nuestra mente los vemos como si tuvieran una dirección, un movimiento o un ritmo propio. Hay un estilo de arte que se llama puntillismo. Este estilo surgió de otro, que se llamaba impresionismo, y se trata de pintar cuadros solamente utilizando puntos. Si nos acercamos demasiado a estos cuadros, solamente veremos puntos de colores. Pero si nos alejamos, en su conjunto, veremos como al unirse todos estos puntos, van formando figuras, luces y sombras. Entre los artistas actuales, también encontramos quienes pintan con puntos. Hoy conoceremos a Yayoi Kusama, un artista que ha basado la obra de toda su vida en el punto. Convertirse en un artista, Yayoi Kusama. Cuando la artista japonesa Yayoi Kusama se mudó por primera vez a la ciudad de Nueva York, se paró en la cima del edificio Empire State y se hizo una promesa a ella misma. Se volvería mundialmente famosa por sus pinturas, sus esculturas y su extraordinaria energía creativa. Ella estaba a miles de kilómetros de su casa y finalmente se sintió libre. Yayoi Kusama, una ciudad en Japón rodeada de montañas y naturaleza. Sus padres eran dueños de un vivero de semillas que cultivaba flores para vender en todo el país. Yayoi se sentaba entre las flores con su cuaderno y se perdía en su imaginación. Ella sabía, aún desde pequeña, que quería ser una artista. Pero sus padres estaban en contra de esa idea. En ese momento, la mayoría de los artistas de Japón eran hombres. La mamá de Yayoi quería que ella se convirtiera en una ama de casa. Tuvieron peleas terribles, pero Yayoi era rebelde e imparable. Cuando su mamá le arrebató sus lienzos, ella usó sacos viejos en su lugar. Un día, Yayoi estaba sentada sobre un campo de flores, cuando de repente, todas las flores parecían tener vida. Eran como puntos que llegaban tan lejos hasta donde se podía ver. Sintió como si ella se estuviese borrando o quebrando en pequeños pedacitos para desaparecer en un campo lleno de puntos interminables. Después de que Yayoi llegó a su casa, dibujó montones y montones de campos interminables de flores. Y eso la ayudó a sentirse más calmada y bajo control. Sentía que ella también podía borrarse y convertirse en un punto más entre los otros. Ella también usó los puntos para conectarse con otras personas, como en este dibujo de su mamá. Unos años más tarde, Yayoi vio la obra de una artista famosa y mucho mayor, llamada Georgia Kiff, quien vivía al otro lado del mundo, en América. Decidió enviarle una carta y algunas acuarelas que pintó. Para su sorpresa, Georgia le respondió e incluso dijo que le mostró las acuarelas a su vendedor de arte. La carta fue el comienzo de una nueva aventura. Yayoi diría más tarde. Si Georgia no hubiese respondido a mi carta, no estoy segura de haber podido llegar a América. Fue gracias a ella que pude ir a los Estados Unidos y comenzar mi carrera artística. Cuando Yayoi tenía 27 años, empacó 2.000 dibujos en su maleta y se fue en avión. Lejos de sus padres, ahora ella podría pintar desde la mañana hasta la noche. Ella pintó en lienzos gigantes y se hizo conocida por poner puntos en las paredes, en la ropa de las personas, incluso en un caballo. Yayoi encontró muchos fans que querían que pintara puntos en sus cuerpos para que ellos pudieran convertirse en parte de sus obras de arte. Finalmente, ella conoció en persona a Georgia Kiff y se hizo amiga de otros artistas americanos muy famosos como Andy Warhol, Joseph Cornell y Donald Jatt. Pero al igual que en Japón, la mayoría de los artistas en Nueva York eran hombres y Yayoi tenía que trabajar extra duro para sobresalir entre ellos. Y algunas veces esto la hacía sentirse cansada y muy ansiosa. Pero hacer arte era un espacio seguro para ella, donde podía sentirse en paz. Ahora, a sus 90 años, Yayoi es famosa por su trabajo alrededor del mundo, tal y como se lo prometió a sí misma aquel día en el edificio Empire State. Ella se ve a sí misma como un punto, y a todos en el mundo como puntos conectados con otros puntos. Ella escribió, Nuestro planeta es como un pequeño lunar entre millones de otros cuerpos celestiales. Olvidémonos de nosotros mismos y volvámonos uno con el universo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Cuándo se sienten más conectados con el mundo? ¿Se imaginan? ¿Cómo se vería eso en un dibujo? ¿Se imaginan? ¿Cómo se vería eso en un dibujo? Si, ¿cómo se vería eso en un dibujo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.